hola buenas soy gaco y bienvenidos de vuelta a un nuevo tutorial de smite sobre cómo mejorar en un ranked duel en esta ocasión les traería un pick bastante fuerte en ranked duel anubis anubis es un pick que es muy potente en early en cuanto al push se refiere pero también es muy potente en late y mid game debido a su absurdo daño y a su implacable combo que si lo acertamos simplemente será un gg easy peasy get wrecked noob pero bueno como siempre vamos al grano y vamos a explicar sus estilos de juego con anubis tendremos más variedad de estilos de juego que con los picks que ya he enseñado anteriormente a usar idóneamente en anteriores tutoriales con anubis podremos ir a o late o mid game y early game que sería robo de vida y one shot o robo de vida y tanque que esto no se ve mucho pero también está cada uno tiene su aquel pero vamos a centrarnos como estilo de juego primordial el robo de vida y el one shot en el early y en el mid game en este estilo de juego procuraremos siempre jugar ofensivos cada vez que acertemos los stunts no sin antes claro pushear siempre la oleada hay un fallo muy común que la gente comete y es que por creer que anubis tiene un gran potencial en one shot atacan directamente al enemigo en early sin siquiera prestar atención a los minions si hacemos esto lógicamente moriremos y no sólo por el poco de los niños sino también por el daño que el enemigo nos hace que de por sí no morirá con nuestro combo por ser demasiado early con anubis hay que jugar bien y con cabeza hay que centrar nuestras prioridades en un orden como si de un mapa conceptual se tratas el orden sería primero que todo bush hay que pushear la oleada de minions sí o sí siempre primordialmente luego vamos al poco aquí el post se divide si fallamos el stun y el 3 lo correcto es ir hacia atrás y retirarnos no dejando que el enemigo nos pegue y lo que deberíamos hacer es esperar a que vuelva nuestro culo para así intentar otra vez de nuevo el poco pero si acertamos pasamos al siguiente el combo completo lo que llevaría a la kill y bien aquí lógicamente es igual si fallamos el stun para atrás y esperar al culto jamás atacar sin acertar los stunts al acertar el stunt después de haber realizado el poco anteriormente comentado en el anterior paso lo que haremos será instantáneamente lanzar todo nuestro combo 3 sander y ulti esto nos otorgará la kill y si no lo hace pues esperaremos de nuevo a tener ulti para volver a pelear pero lógicamente hay que tener muy en cuenta todos estos pasos push luego poke y luego hay centrarnos en una pelea más seria sin la ulti jamás saldremos ofensivos a no ser que estemos en una ventaja considerable en early y podamos eliminar al enemigo con solo nuestro combo siendo el stun el 3 y el 1 así si no tendremos problemas ni escatimaremos en pelear en cualquier momento esto es en late early mid game y siempre con anubis teniendo esto claro ya podremos tener muy en cuenta de los factores a seguir cuando se trata de jugar bien nuestras cartas en una partida de ranked duel con anubis y bueno sigamos con la build la build tanto como el estilo de juego a escoger es muy variable y por ende hay que siempre estar muy atento al enemigo a su estilo de juego y a su build pero como siempre sugiero un starter predeterminado el bancroft talon al 2 o sea el talon trinket y dos pociones una de mana y una de vida empezaremos así debido a que este starter nos otorga mucho daño en early y además nos potencia el robo de vida que en anubis está muy op de aquí desglosamos los estilos de juego nos dirigimos al de early y mid game después de comprar el bancroft talon al tier 3 lo que haremos será ir a comprar botas de cooldown sugiero las de cooldown para poder tener mayor potencial de enfrentamiento según lo explicado en el anterior estilo de juego luego compraremos penetración early el espíritu de magos esto además de darnos mucho daño y ser barato nos otorga la penetración necesaria por si el enemigo se está haciendo de defensa luego optaremos por ir a un ítem defensivo si es un enemigo físico compraremos el respeto valor por el culo y si es mágico el bumbar of hope luego sugiero comprar más penetración escogiendo el obsidian char y luego después de comprar esta penetración iremos por la ataúd porque sugiero doble penetración en vez de comprar un ítem de cula un otro ítem defensivo o un ítem que sea no sé más con respecto a la partida esto tal vez ya se desglosa en los gustos a mí me gusta el doble penetración debido a que los enemigos por lo general en ranked duel son demasiado tryhards y lo que hacen es siempre buildear doble defensa contra un pick como es anubis por lo general uno tiende a buildearse doble defensa porque porque el one shot es muy fuerte y la doble defensa nos salvaría de un posible one shot que siempre nos está haciendo anubis cada vez que nos dé un stun entonces el enemigo por lo general siempre va a comprar doble defensa de esta forma el enemigo por más defensa que tenga le haremos mucho daño y además nuestro robo de vida será muy muy alto sin contar que la defensa y el cooldown nos apoyan en la pelea en todo momento lógicamente y ciertas variaciones en la por ejemplo si el enemigo es un positivo que se está haciendo slow en early compraremos una winged blade para poder escapar así de su molesto potencial siendo así más fácil la pelea a la hora de esquivar su kraken y tal esta es la build que sugiero y el estilo de juego que sugiero también a optar con anubis la build de late solo tiene como variante stacks de vida en vez de un ítem de penetración y ya en vez de tener obsidian chart compraremos los stacks de vida o en vez de tener espero de magus en el early compraremos los stacks de vida y ya está todo depende de los gustos pero yo prefiero lógicamente la web que ya expliqué anteriormente y tampoco me gusta jugar contra ciertos picks molestos y op lo cual nos lleva a los fans piqueando anubis procuraremos prescindir jugar contra dioses que realicen poke a lejana distancia y a dioses que tengan muy buen chase tanto como cc o slow preferiremos banear a picks como vivo ur o kali y freya estos van a ser nuestros 34 picks que manejaremos casi que siempre otros que podríamos banear son poseidón a de changi y amusenka de por si ya son picks que tienen o slow o cc o de por si están muy opes y de por si no nos gustaría pelear contra ellos y repito procurando evitar picks que tengan mucho cc slow poke lejano y chase de resto podremos enfrentar casi que cualquier otro pick si usamos bien anubis y mejoramos nuestra propia skill con el dios haciendo que no fallemos casi que ninguno esto como yo no fallemos casi que ninguno esto como yo Gracias.